¡Gente de zona! 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 se ajusta la segunda parte del salario mínimo. Veamos la información en concreto. Adelante. Después de varias negociaciones, se ratifica el nuevo incremento del 4.5% en el salario mínimo vigente a partir del 1 de septiembre. 4.000 Córdobas es el salario que ahora devengará el sector agrícola, el menos remunerado, por lo que sus representantes demandan continuo en las negociaciones, ya que el alto costo de la vida no les permite adquirir la canasta básica, que ya se estima en unos 12.000 Córdobas. Por otra parte, el sector económico mejor pagado es el de la construcción, que ya alcanza más de 7.000 Córdobas, seguido por el sector de minas y canteras, con más de 6.000 Córdobas, y la pesca, que ya supera los 5.000 Córdobas. Pese a este aumento, ninguno de los sectores alcanza el costo del precio de la canasta básica. Nosotros siempre decimos que hay una deuda histórica por parte de los empresarios. Recordemos que los empresarios nunca han querido negociar un salario diferenciado para lo que es el sector del campo. Nosotros hemos exigido eso. Deberíamos de estar no ratificando, sino negociando, porque el costo de la vida de la canasta básica se nos ha disparado, aunque el crecimiento económico y la evaluación o la inflación se ha mantenido y esto es como que tenemos una de cal y una de arena. La población reaccionó positiva ante esta noticia, aunque señalan que este porcentaje no es suficiente para abastecer las necesidades del hogar y temen el incremento en los productos de la canasta básica. En días anteriores hubieron precios de productos indispensables en la dieta de los nicaragüenses, tales como el queso, las frutas y algunos perecederos. Para Impacto 11, Valesca Rivera. Gracias, Valesca Rivera, por esa información. Qué importante, ¿verdad?, que se ajuste y que ya la Comisión Tripartista esté consolidando su propuesta para el salario mínimo para que usted preste atención y siga paso por paso todo este proceso, porque es importante, ¿verdad? El trabajador es digno de tener un buen salario. Eso lo dice la Biblia y también lo dice la Constitución Política de nuestro país, Nicaragua. Ahora, pasando con otros temas, vamos a presentarles un segmento, un bloque de información sobre notas empresariales que tienen grandes sorpresas y premios para sus clientes. Veamos. En un ambiente de festividad de Algarabía, El Gallo Más Gallo realizó la primera entrega de premios certificados de su gran rifa 16 aniversario, cumpliendo en todo territorio. En esta ocasión, pues, estamos con los Felices Ganadores de Managua. Tenemos tres con nosotros acá en el Centro Comercial Managua. Y, bueno, ya ellos van a poder canjear este certificado, que es de 25.000 Córdobas, ¿verdad? Lo pueden llevar en productos de las marcas patrocinadores. Felices Ganadores canjearon su certificado valorado en 25.000 Córdobas con aquellos electrodomésticos que más necesitaban para mejorar la calidad de vida en sus hogares. El Gallo Más Gallo, compara y compruebe. La empresa de marketing digital White Shark Media fue seleccionada por la prestigiosa revista Teen como la número 527 en el ranking de las mejores 5.000 que fueron seleccionadas en Estados Unidos. Estamos súper orgullosos porque logramos ese rango. El año pasado habíamos quedado en el 724, entonces hemos avanzado casi 200 puestos. Es algo súper importante para nosotros porque significa que hemos crecido entre años alrededor de 700%, que es un crecimiento bastante impresionante. Pero lo más importante y lo que queríamos compartir con ustedes es de que esto no hubiera sido posible sin nuestro personal, del cual 80% es nicaragüense. Entonces tenemos un talento humano increíble con conocimientos que tal vez no tienen otras personas en Nicaragua y encima creemos que somos la primera empresa a la cual se le otorga este reconocimiento en toda Nicaragua. Esta moderna empresa de publicidad trabaja en línea para el mercado estadounidense y cuenta con más del 80% de colaboradores nicaragüenses que ha generado expectativas en la inversión extranjera en nuestro país. Teníamos ahí... Qué bueno, Xochis, las empresas empresariales, están muy buenas. Otra información que no podemos dejar de pasar y es la situación que se está viviendo en el sector de Puerto Sandino, en el departamento de León, con el incendio, el mega incendio que se ha registrado más, ya lleva más de 48 horas ya alrededor de esto. La tarde de ayer ya al anochecer se daba de último momento que el segundo tanque había hecho explosión. Entonces se está esperando a las unidades internacionales que vienen a apoyar para ver el daño ambiental que se está generando y se va a generar por esta situación. Difícil, complicado, me expresaba la población de Nagarote que cuando explotó el primero y posteriormente el segundo se llegó a escuchar a Nagarote y se miraba una gran nube. Bueno, vemos en imágenes nube oscura, ¿verdad? Realmente. Pero yo quiero hacer una crítica constructiva, más que constructiva, previsora. ¿Cómo es posible que en un lugar donde se manejan químicos, el material crudo de estas empresas, la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad Ocupacional Laboral, no pueda seguir con los protocolos a cumplir en la referencia de esto? Si sabemos que vamos a soldar, porque según los últimos informes que han brindado, es de que se provocó porque estaban soldando un tanque en la parte posterior de él. ¿Cómo es posible que no puedan prever, señores, todas estas situaciones y quién está al trasfondo? Se decían por ahí de que van a buscar a un culpable, pero más que un culpable creo que sería realmente todos en general. Es como que aquí en Canal 11, en estos medios de comunicación donde elaboramos, no tengamos las medidas de higiene, de seguridad, de evacuación y todo lo demás. Así que, señores, un llamado. El SINAPRE dio declaraciones en la conferencia de prensa ayer y dijo que estaban tomando todas las medidas de prevención, el Ministerio de Gobernación también, los bomberos, pero las consecuencias las vamos a ver más adelante, porque de nada nos sirve muchas veces ahorita hacer un estudio tan amplio si después somos nosotros mismos los que pagamos. La biodiversidad, los ríos, las cuencas que están cercanas ahí en Nagarota, en ese sector, el brazo de mar que tenemos en Corinto, todas esas acciones que van a tener grandes complicaciones. Muy bien, esperé más información, más detalles de lo que ocurra durante este día a través de Impacto 11, en nuestras ediciones de las 6 y 50 y 8 y 45 de la noche sobre esta noticia que tiene muy pendiente a toda la población nicaragüense. Vamos a una pausa. Ya regresamos con nuestro tema central acá en Sexualidad al Día. Hoy vamos a hablar sobre las parejas que piden mucho, pero mucho sexo. Ya regresamos. Ya regresamos. Estamos de regreso y nos complace a nosotros abordar estos temas porque a través de tantas llamadas y mensajes de texto nos damos cuenta que las parejas en la actualidad están sufriendo de muchos problemas, pero también hay otras que viven relaciones en silencio y están sufriendo y no quieren dar a conocer sus problemas, no quieren compartir con especialistas la situación que están viviendo. Hoy vamos a hablar acerca de las parejas que son abiertas y que también exigen mucho sexo a su otra compañera. Compañera, hoy la licenciada Iris Leyva nos acompaña como todos los viernes y recuerden que estos temas están enfocados para las personas adultas que sintonizan el programa, así que les pedimos que si hay niños sintonizando el canal, usted pueda retirarlo porque vamos a hablar el tema abiertamente a como es y que usted puede expresar y compartir con nosotros sus opiniones. Está Olman también, bienvenidos a ambos para iniciar con este tema tan interesante. Gracias Xochitl, guapa mujer, la licenciada que bella que andaba hoy, hoy estas mujeres soltaron el ropero, ¿verdad? Licenciada, empecemos con este punto, las relaciones se sufren cuando hay relaciones abiertas también, cuando son matrimonios ya aprobados de años también, pero también hay la problemática entre las parejas cuando ya no hay esa armonía, cuando ya cree el hombre o la mujer de que porque sos mi esposo vamos a estar las 24 horas, los 365 días al año teniendo intimidades sexuales, más si la pareja es fomosa. Bienvenida, doctor. Bueno, buenos días a todos los televidentes. Realmente, como decía este Xochitl, es interesante que se aborden estos temas, que el fin y el objetivo realmente es de la unidad familiar, que tenga una buena comunicación y que tengan buenos resultados los temas que nosotros abordamos. Y lo que pasa es que en estos temas de las relaciones abiertas, es difícil hablarlo en público porque vivimos una doble moral y eso lo tenemos que hablar así, abiertamente. Cuando las parejas te piden relaciones extramatrimoniales, tienen que tener el cuidado de aceptar algo así porque tienen que estar preparados emocionalmente para lo que viene. Y vamos a hablarlo de tres formas. Lo ideal, lo correcto y la realidad. ¿Verdad? Porque es así. Lo ideal, lo correcto y la realidad. ¿Cuál es lo ideal? Que no exista el deseo de buscar un tercero para llamar la atención en una relación de pareja. Lo real, ¿cuál es? Que siempre lo hay. Entonces, siempre traen terceros a la relación, aunque sean escondidos a través de la infidelidad. Entonces, eso es lo de diario. Las infidelidades, cuando las parejas vienen y se empiezan a sentir aburridas, como decía Olman. Entonces, buscan una cana al aire, llamándolo en el lenguaje nicaragüense, y entonces traen a la pareja un tercero, pero sin darse cuenta, tu pareja primaria, lo vamos a llamar así. Porque cuando vos venís y te casás, no vas a decirle, mira, yo quiero que tengamos una relación abierta. Y no importa, si tienes ganas de más sexo, búscate a alguien afuera. Eso viene con el tiempo y no es cualquiera el que se lo propone. Y si ustedes saben, y todos los que se informan aquí en este país, ya en Nicaragua están los swingers, está el poliamor, porque seguramente en algún momento vamos a hablar de eso, que en las relaciones abiertas se trae lo que es el poliamor. ¿Qué significa esto? Una relación de pareja dice, yo estoy aburrida, y entonces lo platico con mi pareja, y tenemos una estabilidad en la relación de sentimiento, y establecemos una relación estructurada, pero con la oportunidad de que venga un tercero sin engaño, sin infidelidades, donde le diga, mira, vamos a experimentar, no nos engañemos, ya sabes, mira, lo comentan como pareja, y traen un tercero a la relación. Ahora bien, lo correcto, ¿qué es? No hacerlo. No hacerlo. ¿Por qué? Porque en la sociedad y ante los ojos de Dios es un pecado, ¿verdad? Porque hablamos de monogamia, hablamos de hombre-mujer o en pareja. Entonces, eso se tiene que estar claro de qué es lo correcto y lo que no. Pero desgraciadamente estamos en una sociedad completamente diferente, donde ya la mentalidad de nosotros ha cambiado, y que no es cierto que eso va a ser así. Entonces, si tienen ustedes la capacidad emocional y mental de decir, bueno, vamos a traer un tercero y no va a afectar a nuestra relación, esa es cosa de ustedes. O sea, eso queda a opción de la pareja. Nadie, ningún especialista le va a decir a ustedes, miren, para que innoven, para que pongan y le pongan chispa a la relación, traigan un tercero, ahora, es una... O un cuarto también. No, o un cuarto no importa. Pueden hacer locura. Entonces, pero si ustedes tienen la capacidad y sienten que no les va a afectar, entonces eso queda opcional. Se ven casos de casos y son realidades de realidades, porque hay hombres que tienen a su esposa, inclusive hasta la amante o las queridas, las tienen de vecina o hasta en la misma casa la comparten. Y esto pasa no solo en países fuera de Nicaragua, también aquí son realidades. No, pero la diferencia entre la relación abierta y este tipo de relación es que la relación abierta es consensuada. Permitida. Exacto. Y es aceptada. Pero en esos casos de nuestra cultura machista, de que el hombre tiene más amante y que la mujer no se da cuenta y que se pierde, entonces ya eso es diferente. Un rol hipócrita donde le digo, no, si sos mi única, te amo, pero a la media cuadra de la vecina. Esa es una infidelidad. Esa es una infidelidad, que es otra situación. Ahora, lo que sucede es que si vos tenés la capacidad de poder traer... Es más, yo me sorprendí cuando la primera vez en mi consultorio tuve un paciente hace unos 12 años atrás que llegó de un pueblito de Nicaragua a pasar consulta. Y entonces la consulta era de que se sentía incómodo porque ya su esposa no le aceptaba unas fantasías que ya no eran fantasías, realidades, porque él se moría y le traía una mujer a la esposa. Al principio la esposa le aceptó a la mujer en la relación. A él le encantaba ver a su mujer en escenas lésbicas, con él ver a su mujer. Y eso al principio la esposa se lo aceptó, pero llegó un momento que supongo yo le dio eso y entonces a cortar. Te estoy hablando de hace 12 años atrás que todavía... Impresionante. Que todavía la tecnología... Tantas cosas. Todavía no. Estábamos niófitas tantas cosas. Sí, o sea, yo lo conocía como ciencia, pero no en mi entorno social. Entonces, de pronto ella dice, es que no, porque para juguete, para innovar, yo lo acepté, pero ahora ya lo quiere permanente, él quiere siempre traerme esa mujer y a mí lo que me gusta es él. Entonces, todas esas cosas uno las tiene que ver porque después se vuelven uno de los indicadores fuertes para la ruptura de las relaciones de pareja. Ahora, ¿qué sucede en cuanto a aquellas parejas que piden sexo extremo? Son relaciones abiertas, pero exigen demasiado sexo, sexo brusco, sexo inventado, no sé, tantas cosas que se ven ahora y que le exigen a su pareja porque son de mente abierta. Sí, pero es que cuando, recuerden, y lo hemos abordado aquí, recuerden, cuando pasas la línea de lo normal en las relaciones de pareja, ya tenés que buscar ayuda porque cuando vos empezás a hacer cosas donde dañen al otro o te dañes a vos mismo, se vuelve un trastorno de la sexualidad y de la personalidad y ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a traspasar esa línea. Por eso le decía yo, lo ideal, lo correcto y lo real. Lo real es que las parejas y los hombres andan con más personas. Lo ideal es que no suceda. Lo correcto es que todo se lleve entre los dos y como se debe, pero desgraciadamente... La realidad es otra. Es otra. Yo tengo una pregunta, doctora, para empezar, porque me llama mucho la atención, Xochitl, esta parte. Las relaciones abiertas es cuando la persona dice, o sea, yo puedo tener una relación con usted, ¿verdad? Pero si usted quiere tener otra fantasía con otra persona, lo hace y no hay problema. Es compartido. Pero también, ¿qué pasa cuando no hay un grado de madurez? Cuando confundimos la amistad con la libre pareja de expresión de sentir en ese momento. Y lo otro es, hay muchos hombres y mujeres que cuando no tienen sexo a la hora que ellos quieren, realmente se le van y todo. Pero me contesta antes, después de esto, porque tenemos una llamada también. Sería tres preguntas que él nos va a contestar. Aló, buenos días. Buenas. ¿Aló? Sí, adelante, la escuchamos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Brenda, te escucho hoy en Carazzo y quisiera hacer una consulta a la doctora sobre qué pasa cuando uno tiene su pareja y su pareja, así como ella está diciendo, que puedo volver a hacer esfuerzo y hay un momento en el que uno no quiere tener sexo. Mira, él tiene 26 años. Hay momentos que yo no siento, pues, tener ganas de estar con él. Pues, él trabaja, yo trabajo, no sé qué pasaría con él, ¿qué pasa? Una pregunta, ¿cuál es la frecuencia en el día o en la semana que él le pide? Es diariamente. Bueno, vamos a hablar. Adelante, doctora. Diariamente no es malo, tengo que decirle. O sea, me imaginaba tal vez unas dos, tres, cuatro, y ahí eso es grave. Diariamente el hombre está bien de salud y dele gracias a Dios que se lo pide. Más bien, yo le pediría a usted que busque como ayuda para que vuelva a incentivar eso, el deseo, porque es terrible cuando un hombre no la desea, ¿oyó? Y si ese hombre quiere diario, es que la desea mucho y usted está muy bonita. Entonces, significa que usted tiene que buscar, no es malo uno diario. Ahora, de pronto uno se siente indispuesto y eso lo debe de hablar de una manera con la pareja, habría que ver qué está pasando ahí. Yo le recomendaría que busque ayuda a usted. Cuando un hombre es expresivo, en ese sentido, es porque está muy saludable y usted está muy bien. Entonces, hay que darle, hay que darle. Hay que darle, suelta la carne. Oye, Juancito dice, si la morena pide más, hay que dar. Y le voy a contar qué pasa, que una de las cosas que llegan a la consulta frecuentemente es que la mujer doctora, mi marido ya no me vuelve a ver, solo me da la espalda, no me quiere tocar, hago de todo. Oye, qué triste. Entonces, usted que él le pide un hito diario, pues déjese. Hay que hacer una fuerza adicional. Vamos con la llamada. Adelante. Hola. ¿Dónde está el aire? Buenos días. Sí, hermano, buenos días. Caballero, ¿lo escuchamos? Este, le tengo una cosita a la doctora. Sí, dígame. Es que lo que pasa es que yo tengo relaciones, no sé a qué se debe de que a la hora de ir a pular, o sea, a la hora de terminar, lo hago rápidamente, no sé a qué se debe de saber cuál es mi problema. No, no, repita lo que no le escuché. Sí, esto. O sea, a la hora de tener relaciones, yo termino rápido, no dilato nada con mi pareja a la hora de tener sexo. Ay, adulto, me siempre he comido. Sí, quisiera resolver el problema los días. Ok. Bueno, eso es un trastorno que se llama eyaculación precoz. Hay dos cosas, puede ser ansiedad que usted tiene, mucho deseo hacia su pareja. No es malo, pero eso tiene, inmediatamente se resuelve. Le voy a dejar mi número, me llame y le voy a decir qué, cuáles son las técnicas y lo paso a seguir para que usted pare de tener ese problema. Oye, eso es facilísimo de resolverlo, nada más que tiene que decírselo a ella también, porque pasa, ¿verdad? Cuando una persona está muy ansiosa, puede tener eyaculación precoz. Y la otra es que le gusta demasiado la pareja. Entonces, habría que ver, tengo que hacer una evaluación para poder identificar realmente cuál es la raíz de su problema, pero sí tiene solución. Yo le voy a decir qué es lo que va a hacer y cuáles son las técnicas para que usted pare con eso, ¿yo? Siguiente llamada en estudio. Gracias. Lo escuchamos, está al aire, para luego leer mensajes. Adelante. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Felicidades por que estés en el programa. Gracias. Gracias. A diferencia de la otra persona que llamó, es como la otra pareja, pasamos por situaciones donde el marido no se vuelve a ver. Yo tengo dos años de casa, soy una mujer, está joven de 27 años y mi esposo a mí no me vuelve a ver. Él dice que tiene problemas, pero no sé si fue problemas. He llegado a deprimirme, a sentirme mal, siento que tengo bajo la autoestima y de vez en cuando pienso querer divorciarme porque me siento sola y muy vaciada. Bueno, ahí tiene la respuesta a la televidente que llamó que quería el marido un diario. Ella tiene dos años, muchacha joven y el marido ni siquiera la vuelve a ver. Entonces, tenemos que celebrar cuando nuestro hombre nos pide diario. Solamente que tenemos que tener una buena comunicación. Creo que vale la pena que un día hablemos sobre la comunicación en las parejas. Excelente. Porque realmente es importante. Ahora, niña, busque ayuda con su pareja porque hay dos razones por las que los hombres no buscan. El hombre por naturaleza, óigase bien, por naturaleza física quiere sexo y todo lo ve sexuado. Créanme, todo lo ve sexuado. Y cuando un hombre no mira a su pareja, no la quiere, no la toca, no la busca, una o tiene otra o es homosexual. Así que busquen, busquen, busquen. ¡Sangre de Cristo! Sí, sí. Cuando me case prometo que serás todos los días como desayuno, almuerzo y cena. Muy bien. Entonces, busquen las dos razones. O tiene otro, otra mujer o tiene otro. Una de dos. Entonces, hay que ver ahora. Puede que tenga un problema orgánico, vamos a aclarar, puede ser que tenga un problema orgánico, además le da, habría que ver, pero siempre el hombre quiere. Porque el sexo, cuando, aunque no funcione su pene, la cabeza siempre anda trabajando. Y hay otro órgano también, doctora. Por ahí dicen, hay otro órgano que funciona cuando no funciona el pene. No, no, no. La mente es poderosa y para ir finalizando estos mensajes de texto, quiero dar lectura a algunos. A mi novio le gusta el sexo brusco, le gusta que grite, que dé placer. Yo no lo veo normal, es que ahora quiere que hagamos en lugares públicos o oscuros y eso a mí ya no me gusta, lo siento muy incómodo. Eso es normal. También un señor que trabaja como guarda de seguridad, se desvela toda la noche, él pregunta que si es malo tener tanto sexo por lo que su condición de trabajo requiere esfuerzo mental. No, para nada. No, 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 no. Recuerden, el sexo relaja. El sexo relaja y más bien te saca más energía. O sea, no es cierto, hay un súper mito con referente a eso. Ahora sí, a pasar maratónicamente, pasar, eso es malo porque realmente no lo vas a disfrutar, ya lo haces como un deporte para demostrar tu hombría. Mecánicamente, no sé, mecánicamente. Eso no, pero no, no, ustedes dele con todo, no se preocupe que eso le va a ayudar más bien, más relajado. Últimas recomendaciones. Bueno, primero que nada, recuerden, para las relaciones abiertas y mucho sexo, háblenlo. Cuando se pase de la línea de lo natural que es hacer el amor creativamente, no importa cómo, dónde, que se pase, cuando ya vamos a violar la ley que es hacer el amor en la calle, en el parque, en lo oscuro, ya estamos mal, recuerden. Lo otro es que si ustedes tienen la capacidad, no como especialistas les recomiendo, sencillamente, si ustedes quieren y optan por traer terceros a su relación, ese problema de ustedes, pero siempre no se les recomienda porque hay un momento que las parejas se incomodan porque el tercero que vino las hizo disfrutar más o lo hizo disfrutar y entonces después que se fue el otro, después que se fue el otro y ¿por qué con él gritaste más y conmigo no? Entonces, tengan cuidado. Si no tienen la capacidad emocional y mental, mejor no se metan a cosas que no las van a poder manejar porque esas son cosas serias, ¿verdad? Porque pueden acabar con su relación si no están preparadas y si son cristianos y, ¿verdad? y practican los valores, entonces no lo van a hacer nunca porque eso es lo correcto. Excelente, muchísimas gracias licenciada Iris Leiva. la próxima semana nos están pidiendo un tema muy interesante y un padre de familia nos mandó mensajes de texto acerca de hablar, tener la comunicación sobre la sexualidad de sus hijos, si son, tienen alguna preferencia sexual aparte de la, de la que, sí, sí, reconocida, ¿verdad? normal. No, la heterosexual, entonces el padre pide que hablemos sobre la comunicación de la sexualidad de los hijos y las hijas en todo caso en el enfoque que tienen sospecha de que su hija es lesbiana, entonces vamos a abordar este tema sobre las preferencias sexuales de los adolescentes y la comunicación de los padres con los hijos, entonces el tema de la próxima semana. Importante de todo este tema, doctora, es de que los padres no lo vean como un boom, como un grado, como que si fuera la verdad, es de lo más normal, la intimidad de ser lesbiana gay son preferencias, muchas veces en otros países muchachas y doctora, lo ven como que si fuera el boom, así que no va a tocar los premios de los saque de dudas. Ellos no buscan eso. Así es. Vamos a abordarlo con más tiempo la próxima semana, agradecemos su participación y la gente que llamó y mandó un mensaje de texto. Vamos a una pausa y ya regresamos con más del programa, no se desconecte de su Televisa. Es un honor que nos siga acompañando después de esta pausa comercial. Vamos a estar hablando un tema muy importante para que usted preste atención con referente a sus niños e hijas. Y es que me encuentro bien acompañado con la doctora Ophelia Carrera, quien vamos a hablar, Cabrera, perdón, que vamos a hablar, doctora, referente a cómo sustituir, ¿verdad?, un poco los problemas que tienen los niños de la caries y cuando tienen los dientes, cuando pasan de ser de leche muchas veces a ser ya un poco maduros. Bienvenida, doctora. Buenos días. Mira, el problema de la carie es que hay varios tipos de caries. Hay una carie incipiente que pasa desapercibida y los padres no le prestan atención porque creen que es una simple manchita. A medida que va avanzando es donde entramos al problema y que tenemos que hacer la rehabilitación de los dientes. Entonces, la carie tiene cura, hay que prevenirla, pero cuando ya está presente en los dientes hay que curarla y hay diferentes formas de tratarla. Los diferentes tratamientos son desde una calza, como dicen públicamente y nosotros lo llamamos obturación con resinas o con amalgamas, la plata que ahora casi no le gusta a nadie, de verdad, porque todo el mundo quiere una sonrisa blanca. Entonces, va desde esas preparaciones cavitarias que nosotros llamamos sencillísimas de una clase 1 que es solo la primera cara oclusal del diente o distal o hasta una clase 2 que abarca varias caras del diente que es ahí a donde empieza a complicarse la situación de los dientes de los niños o igual el diente permanente, ¿verdad? Si no vamos al doctor y creemos que no va a avanzar eso, que se va a estacionar, no, la cari avanza, avanza lentamente pero sigue avanzando. Entonces, a veces llega a ser una destrucción tan grande del diente que ya no necesitamos unas preparaciones simples, sino que ya entramos a las coronitas. A cirugía y todo. A coronitas, cirugía en los niños casi no, pero en el adulto si, ahí ya baja los implantes cuando ya perdés el diente por una carie tan avanzada, ¿verdad? Pero en los niños empezamos a hacer las coronitas y hay tantas coronitas ahora, antes se colocaban solo coronitas de acero, hasta en los anteriores. Entonces vos veías a un niño con los dientes plateados y decías, wow, pero cada vez nos vamos ingeniando más los seres humanos en el avance de la ciencia y ya usamos esas coronitas y le ponemos una parte estética blanca. Pero ahora las coronitas de resinas porque las resinas ahora son maravillosas, tienen más duración y la estética pues fundamentalmente, ¿verdad? Y después tenemos las coronitas de celuloides para reconstruir el diente, una coronita plástica y vos lo reconstruís con resina y el diente queda como que ahí nunca hubo carie y están las coronitas de resinas ya prefabricadas y ahora lo último, último que está de moda es las coronitas de circonia. ¿Qué es eso? Me gustaría que nos explicáramos doctora en eso lo más novedoso. Lo más novedoso que la coronita de circonia viene a sustituir muchísimo la coronita de acero sobre todo estéticamente en la parte anterior. ¿Por qué? Porque hay coronitas de los dientes anteriores que antiguamente se ponía como te decía una coronita plateada y los niños se veían nada más que uno se les ingenia y le decía uno al niño no amor vos sos el ultra hombre tenés una coronita de acero y sos más fuerte Exactamente. Pero ahora hay una coronita que es bien dura la dureza de la circonia es muy grande entonces es lo último que ha salido al mercado y hay tanto para dientes anteriores como posteriores. Entonces por favor mamás papás no tenemos pretexto para no repararle el diente a los niños o a un adulto una doctora en el curso que acabamos de hacer de las coronitas de circonia preguntó y le dijo y se la podemos poner a una persona adulta y dice pues si el adulto la acepta y se prepara bien perfectamente porque son son durísimas pues imagínate son de circonia Doctora muchas veces producto de las caries realmente tiene que ver mucho con el desaseo Claro claro inducir al niño realmente inducir al niño a que practique esto rutinamente diario por salud diario mira los seres humanos somos seres de costumbre si un niño lo que más admira es a papá y a mamá o al adulto que lo cuida como los abuelitos o la hermana mayor la ve constantemente lavarse sus dientes tres veces al día después de cada vez que come aunque lo ideal son cinco te cuento una cuando uno se levanta una después de las comidas y la que yo llamo la del cierre más importante que antes de ir a la camita ¿por qué? porque si nos vamos a acostar después de haber comido o ingerido cualquier alimento ese alimento queda en la boca se descompone se vuelve ácido y es lo que va a desmineralizar el diente y provoca la carie entonces así como vos inteligentemente me decías la higiene es fundamental fíjate que la mejor prevención para las caries es la higiene dental el uso del cepillado dental y el uso del hilo dental debemos de enseñar a los niños antes había mucho temor de enseñar al niño el uso del hilo porque decían se va a maltratar si vos le enseñas el uso correcto los niños son una esponja para aprender entonces ellos aprenden y lo hacemos costumbre los seres humanos somos seres de costumbre y lo otro que hay muchos productos preventivos pues como el flúor como los sellantes de fosa y fisura que esto es una maravilla porque protege las muelitas de la carie vos le colocas sellantes de fosa y fisura sellas los surcos que es donde inicia la carie normalmente porque ahí no cepillamos bien y esta queda protegida por muchísimo tiempo y a veces hasta por el resto de la vida si está bien colocado ese sellante es duradero para siempre veo mucho peso doctora y me ha tocado ver en alguna circunstancia a niños que también presentan carie no solamente en las muelitas sino que en la parte frontal de los dientes cuando se le dan los dientes bastante negritos y todo exacto lo que pasa es que las mamás dicen es de leche no importa y ven que empieza una carie se empieza a descascarar el diente como ellas mismas dicen y sigue avanzando y no hacen nada no lo llevan al dentista y hoy por hoy existen los odontopediatras ahora no hay trauma si vos como llevas a tu hijo al dentista tempranamente y es un odontopediatra ese niño les aseguro nunca le va a tener el horror que tenemos los adultos al dentista porque la verdad que hay mucho temor para ir al dentista imagínate el dentista no solo diagnostica caries diagnostica enfermedades hasta cáncer en la boca y sin embargo lo evitamos y debemos de tener la costumbre de ir cada 6 meses al dentista entonces esas caries en los niños muchas veces son de que comen mucho dulce con mucha frecuencia y a veces se van a dormir y ahí quedan los residuos de dulce en todo el diente o niños que son muy pequeñitos que impresiona un niño de 2 años ya con los dientecitos totalmente descalcificados cariados horribles que se les ven negros o ya en pedacitos esos niños pueden tener caries de biberón o caries rampante y las mamás dicen es de leche quiero decirles que los dientes de leche entre más tiempo dure en la boca y más sano son es muchísimo mejor la dentición permanente ¿por qué? porque va a haber un mejor trato a la dentición permanente va a haber mejor costumbre de limpieza y lo otro se va a guardar el espacio que va a ocupar el diente sucesor porque el diente de leche además de la función porque otra cosa nosotros solo pensamos en caries en la destrucción de los dientes pero la afonación fíjate que los dientes destruidos de un niño influyen en su forma de hablar entonces tenemos que cuidarlos para que el diente permanente nazca bien en su espacio correcto porque el diente de leche le guarda ese espacio y lo indica como erupcionar y de donde salir por eso es bien importante cuidar la dentición de sidua o de leche gracias doctora lamentablemente se nos ha comido el tiempo un tema que vamos a seguir ampliando más adelante porque es importante el aseo de nuestros niños y que por supuesto su bella sonrisa tan angelical es muchas veces feo que se vea maltratada por eso y la próxima vez vamos a traer imágenes de cómo vamos reestructurando los dientes las recomendaciones ir al dentista cada seis meses como mínimo lo ideal serían tres veces al año pero llevar a los niños ahora hay odontopediatras y ya vemos bastantes odontopediatras entonces vamos a evitar el trauma y cepillarse los dientes tres veces al día por lo menos y la más importante antes de ir a dormir ok muchas gracias doctora a ustedes buenas recomendaciones para que usted mamá, papá vea realmente lo que es importante porque la sonrisa angelical de un niño no puede ser vista con malos ojos cuando tienen maltrataditos sus dientitos o sus malitos nosotros nos vamos a una porza comercial y ya volvemos como hace en su revista al día estamos de regreso y vamos a conversar un tema de mucho interés que ayer les mencionamos y vamos a hablar de ovario poliquístico así que todas las mujeres que están sintonizando en este momento el programa pongan mucha atención porque vamos a ver los posibles tratamientos y cuáles son las recomendaciones que nos brinda nuestra experta en ginecología la doctora Vilma Martínez bienvenida gracias doctora por estar con nosotros ovario poliquístico es como una enfermedad que se ha puesto de moda por decirlo de esta manera muchas mujeres están desarrollando este afectación que le está impidiendo salir embarazada o tiene mucho trastorno con su ciclo menstrual bienvenida bueno siempre es un placer estar en el programa y sobre todo pues que tenemos que ver este problema que es un problema realmente que se está diagnosticando con mucha mayor frecuencia y que a veces incluso es mal diagnosticado porque los ovarios poliquísticos como tal tienen un sinnúmero de causa pero lo que es el síndrome de ovario poliquístico que es del que vamos a hablar en el día de hoy eso tiene que ver realmente que ya venís con algo genético ya venís con un código genético no es que tomaste algo o que hiciste algo para que se presentara y esto trae algunas consecuencias porque traen algunas alteraciones yo traigo a coalición unas imágenes estas imágenes que vamos a ver más o menos van a hablar un poco de que se trata el ovario poliquístico y después vamos a hablar que podemos hacer para diagnosticarlo y un poco del tratamiento en sí entonces lo más importante es que lo primero que vamos a ver en la primera imagen que vamos a ver es que son los síntomas que nosotros nos tenemos que preocupar para decir que tenemos ovario poliquístico entonces en esta imagen miramos que está el organismo y vemos que está involucrado no solamente el ovario no solamente el útero sino que está involucrado todo está involucrado el páncreas está involucrado el hígado está involucrado todo lo que nosotros tenemos ¿por qué? porque hay un desequilibrio entonces este desequilibrio hace de que la insulina no esté siendo utilizada adecuadamente y que exista también resistencia de la misma insulina que está periférica para la utilización del cuerpo y un adecuado metabolismo o sea una adecuada utilización del azúcar por lo tanto esto altera un sinnúmero de cosas y vamos a ver de que la mujer puede presentar apné o sea puede presentar su cara se brote que es algo que puede presentar en la piel puede haber caída de cabello porque hay un aumento de la testosterona puede haber que le salga vellito por eso muchas mujeres con ovario poliquístico tienen bigote y tienen aumento en lo que es la parte de los antebrazos también y a nivel abdominal en la siguiente imagen que vamos a observar vamos a ver que los ovarios poliquísticos este va a a darse una alteración en lo que es la estructura vemos ahí una imagen de ultrasonido entonces eso es un ultrasonido normal así deben de haberse los ovarios de manera normal debe de haber algunos folículos que son esas cositas negras que se miran y después los dos ovarios que son las dos pelotitas que se miran ahí este esas dos pelotitas deben de verse de esa manera sin embargo cuando nosotros tenemos ovarios poliquísticos tenemos esa imagen que está ahí que se mira puro puro hoyito puro hoyito nosotros le llamamos collar de perla porque si ve es como que si fuera un collar de perla un montón de pelotitas alrededor y eso es porque los folículos que normalmente deberían de explotar para que salga el óvulo no se da no se da lo que es la ovulación y por eso viene el problema de fertilidad en la otra imagen lo vemos un poquito más cargado el ovario entonces vemos que está totalmente cargado puede ser en collar de perla o puede darse este tipo de afectación siempre cuando tenemos una imagen de ultrasonido lo importante es que existan más de 10 folículos y que estos 10 folículos tengan un tamaño mayor de 10 milímetros para que podamos hacer el diagnóstico y tiene que estar presente en los dos ovarios no puede ser de que en uno esté y en otro no esté cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico entonces esta ya es una imagen esquemática en esta imagen esquemática es lo que normalmente al lado donde dice ovario normal es lo que normalmente sucede se da todo el ciclo y sale lo que es la ovulación y lo que pasa cuando hay un ovario poliquístico que empieza a crecer y llega un momento que se detiene y no se da la ovulación y por eso se queda en quiste esto además de eso afecta además de lo que es este los folículos puede afectar también la parte del endometrio y esto hace que a veces la regla no venga entonces hay mujeres que tienen ciclos muy tardíos y como que empiezan a inflamarse a hincharse exactamente pueden empezar a tener problemas y además no todas las mujeres se engordan hay mujeres que son delgadas y tienen síndrome de ovario poliquístico hay mujeres que son gorditas y tienen síndrome de ovario poliquístico en general este lo más importante de todo esto es que es que nosotros tengamos que ver si nosotros tenemos que nuestra regla está bien alargada o que no se presenta en más de ocho semanas o sea dos meses y miramos de que nuestros ciclos son bien cortitos o sea de un día miramos de que tenemos problemas en la cara de apne tenemos caída de cabello o que comenzamos a presentar algún tipo de alteraciones en la salida del vello entonces es importante que se vaya al ginecólogo a veces la primera visita que tienen los síndromes de ovario poliquístico no es a ginecología sino que es a dermatología correcto porque vamos por el problema de la cara entonces posteriormente es muy importante que el dermatólogo envíe al paciente a ginecología para que sea evaluado nosotros debemos demandar hacer una serie de exámenes para descartar de que no tenga problemas de tiroides porque pueden dar imágenes de ovario poliquístico o que tenga problemas de prolactina o que tenga otro sinnúmero de problemas hormonales que pueden dar esa imagen y no ser un síndrome de ovario poliquístico nos preguntan por mensaje de texto que si hay relación de los ovarios poliquísticos con la miomatosis o los miomas no definitivamente son dos cosas muy diferentes las dos si vienen de origen genético pero no tiene que ver una cosa con la otra y después tenemos que ver lo del tratamiento así es una vez diagnosticado que es lo que tiene que dar lo principal que debe de hacer la mujer después de la visita del ginecólogo es cambiar su hábito si acaso está con aumento de peso hay que cambiar el peso utilizar la meformina que es el tratamiento y en dependencia si quiere salir o no embarazada utilizar anticonceptivo o algún tipo de estimulante de la fertilidad además de esto las mujeres que tienen más usted mencionaba que en el ultrasonido ustedes ven la cantidad de quistes que alrededor tienen que ser 10 la mujer que está llena totalmente como la otra imagen que presentó se necesitaría hacer alguna cirugía en especial en que momento ya la enfermedad de ovario poliquístico llega a ser riesgosa bueno de hecho el riesgo que tiene el ovario poliquístico es futuro ya tenemos que algunas personas que tienen ovario poliquístico pueden desarrollar después de los 40 años diabetes este o presentarán un cáncer de endometrio y por esa razón es importante el diagnóstico además de la fertilidad que puede estar alterada del 15 o más por ciento en dependencia de lo que esté asociado muy bien nos dicen por mensaje de texto yo me hice ultrasonido y me salió ovario poliquístico me mandaron Dixi y Meformina y no las tolero las vomito pero mi menstruación me viene normal puede ser alguno la Meformina puede dar muchas alteraciones en el vómito pero eso tiene que ver con la disciplina de tomarla después de uno o dos meses el organismo se acostumbra y deja de dar ese tipo de alteración diarrea dolor de estómago vómitos que se pueden presentar cuando se inicia la Meformina nos dicen también me hice un ultrasonido y no tengo quistes pero aún así tengo todos los síntomas ¿qué hago? pues entonces de hecho no todos los ovario poliquístico son completos pues existe de que hay tres parámetros que nosotros tenemos que ver la falta de regla la presencia de acné salida de cabello y lo que es en el ultrasonido la presencia de quiste con dos de ellos que esté presente es más que suficiente o sea que aunque no tenga imágenes en el ultrasonido pero tenga lo demás es un síndrome de ovario poliquístico y hay que tratarlo como tal muy bien buenos días yo tenía quistes hace dos años me hice un ultrasonido hace dos meses y me sale uno pero no grave ¿será que pueda quedar embarazada? en ese caso este como es un solo ovario que presenta no tiene un síndrome de ovario poliquístico hablamos que tenía que tener como condición los dos ovarios tienen que tener folículos en bastante cantidad para que digamos que es un síndrome de ovario poliquístico si es así hay que buscar otro tipo de alteración o simplemente algo ya propio como los ojos azules en algunas personas que no es que tengan enfermedad sino que esa es su forma de presentarse nos dicen buenos días es normal que mi menstruación no me haya bajado después de haber dejado de un mes de planificar dice me hice un examen y me salió negativo cuando nosotros venimos y quitamos los anticonceptivos o iniciamos los anticonceptivos hay un cambio en la menstruación y eso es muy importante entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que la adaptación del organismo es más o menos tres meses ya sea para retirarlo o para quitarlo y quería que quedó algo en el aire sobre la parte quirúrgica hay algo que se llama drill que es como una limpieza del ovario que se realiza generalmente antes se utilizaba más frecuentemente ahora son algunos casos y que son para mejorar la fertilidad que necesitamos mejorarla de manera rápida o porque tal vez la mujer no pudo tomar algún medicamento correcto doctora donde podemos contactarla para aquellas personas que quieran hacer alguna cita personalizada claro estoy en los dos lugares estoy en el hospital metropolitano por la mañana y estoy en el hospital salud integral por la tarde creo que los números están apareciendo en la pantalla muy bien doctora Vilma Martínez agradecemos su participación y a las personas que nos enviaron sus mensajes de texto lo mejor y lo indicado es visitar al ginecólogo para descartar cualquier diagnóstico que si usted cree que los síntomas que mencionó la doctora lo está usted padeciendo sea ovario poliquístico visite a los especialistas agradecemos de esta manera despedimos el programa y pasamos con Olman estamos ya cerrando esta edición de hoy viernes adelante Olman gracias Xochitl y gracias por todos esos consejos ahí con la doctora te invito a que te vengas para acá a ver si por ahí Juanceto nos pone buena música para que usted se levante se anime porque hoy es viernes el cuerpo lo sabe y hoy también queremos aprovechar vengase para acá por aquí por aquí nuestra querida amiga Xochitl quiero compartir Xochitl con vos y con todos los televidentes que hoy se celebra 177 años de que nació la fotografía en nuestro país impresionante 177 años y ha transformado la fotografía si usted es amante de la fotografía lo invitamos a que se tome una foto y que la publique y le comparta con nosotros aquí en Canal 11 en el Facebook para que también esté en sintonía porque también vamos a tener muchos premios sorpresas así es agradecemos a todas las personas que han estado en sintonía el lunes traemos también temas de su interés para que esté pendiente de nosotros ya nos despedimos es viernes el cuerpo lo sabe descanse ¿dónde vamos a ir? ¿dónde vamos a ir ahorita? no, no ahorita vamos a desayunar pero mañana es 20 si no me equivoco mañana 20 es día del folclor así que todas las personas que son amantes los grupos de danza que representan a través del folclor nuestra y Dios sin gracia mandamos un gran saludo para todos esos grupos artísticos como es el Tepanahual el Nicaragual el Bailea y de Palacio el Maestro Ronald Abud Vivas también y todos los grupos de danza que no puedo mencionar pero que sí representan a nuestra Nicaragua a través de los bailes representativos de cada ciudad así es bonito representante así yo me acuerdo cuando bailabas folclor vos bailaste porque bailamos folclor también en la universidad ¿te acordás? la primera vez que nos salvo bailar así es no se olvide lo que se aprende no se olvide y saludamos mañana día del folclor así que saluditos para todos de esta manera nos despedimos hasta mañana y el lunes no nos quita la pirina es un amor que contamina no nos quita la pirina